Hoy es día de victorias, por eso espero Amigos, bienvenidos chavales de Caramelo Y estamos en Estirado, de verdad Rainbow Six Siege, amigos vamos a ver que tal, vale Cuidadito por aquí, nada, nada Perfecto, voy a haber muerto ya, ya que he quedado de mierda De culo, de caca Vale, vamos a ver que está, mi drone está aquí, verdad Vamos a darle rápido, vamos a tirarlo hacia arriba ¿No ha roto cámara? No, soy bien, bolude ¿Quién coño hace? ¿Quién es el puto Enfermo que se dedica a ver la cámara En el segundo 10, tío? Pregunto Pregunto, ¿quién es ese pedazo De Manolo? Y recargo Con 40 balas, que grande, soy Lo que juro destruir, un paquete Vale, no hay trampas de frost, verdad, nada Vamos a ver como está la zona de oficina No parece haber nada de primeras, eh Vamos a dar la vuelta completa, vamos a ver si se cuela alguien Vale, tenemos a una persona, otra Qué raro, damos bola mirando cámaras, tío Es el puto enfermita No puedo meter con ella Vamos a utilizar este escudo contra ellos ¿Cómo tiene tanto en que hacer eso, tío? ¿Por qué me ha cubierto aquí? ¿Cómo ha dado este aquí? Ay, se han ido por favor ¿Han muerto? Sí, han muerto, han muerto ¿Puedo plantar? ¿Dónde está el del plante? El del plante cagándola, cómo no, tío Qué barbaridad Amarilla está el último, qué bien Qué barbaridad, eh Digo, ¿dónde está el del plante? Digo, cagándola, como de costumbre Te digo, yo no sé qué cojones era Pero es una panda, digamos No me gusta en nada, me parece de Treycars Me parece de... En fin, no voy a decirlo, ¿vale? Digamos que niños que... Que tienen un poco de necesidad de atención O un poquitico, son un poquitico De ponerse a mirar las cámaras a segundo 10 Entre eso y que se pongan a usar una clase Es como... ¿Qué? Por ejemplo, las Frost no sé dónde estaban, eh Lo más lógico es que hubiera una trampa de Frost ahí justamente detrás de eso Por eso no me he tirado antes y tal Pero bueno Lástima que luego cuando me he metido para ellos Justo se había salido uno Digo, me cago en día Digo, justo cuando salgo El otro vuelve Digo, me voy a cagar en tus tirpes Mira que estaba a full con él Que me lo cargaba de una, tú Venga, va, vamos Igualmente buena inserción Vamos a hacer exactamente lo mismo Seguramente esté el puto mongolo de siempre mirando cámaras Y además, todo roto, eh Que da igual Yo creo que estaba encerrado, tú Qué guapa está la skin esta O la carta esta de Twitch Aquí Pero luego ves la skin y es como... Le falta algo Está como desinflado Como... Eh Un poco más de chicha hubiera estado bien Mismo sitio, vale Oficina Vamos cubriendo aquello Listo Vamos apoyando Ah, está abajo Vale, escopeta y para abajo Vale, escopeta Otras, otras clases La madre que me parió Tengo escopeta, ¿verdad? Sí Escopetina Vamos así para el mismo sitio Estoy grabando Vale, sí Es que siempre que lo doy al 7 Cerca tengo el botón de grabar y tal O de quitar de grabar Digo, no va a ser que lo doy Vale, lo más a tirarnos por esta escalera Una Zami Zor Pues la verdad es que es bastante potente Hemos dicho... Vale, hemos dicho por aquí Me da por haber cogido otro personaje En lugar de este mismo Porque salto Ah, vale Por ponerme encima Digo, visto un... Un cenicero O una papelera así grande Y luego he visto... Ah, creo que simplemente no es Digo, no es un cenicero Eso me pasa por no romper las cámaras básicas Vale No pasa a ver nadie aquí, eh Tío, me había quedado en tu padre Vamos a tener una idea Porque tiene que estar abajo 100% Vale, aquí no hay nada Tú no hay conmigo Es una rata Soy rata Con la camarita No hay nada Noma, venga aquí Avayisation Noma Shut up Fuck you Fuck you Fuck you Fuck you Fuck you ünkü I was in Fuck you Oh CD por favor You're idiot Just shut up No, I'm idiot Just shut up Just shut up Just shut you Porque I'm idiot I'm idiot Well, no vas a dejarlo Porque there's contained Bro Fuck you Fuck you Fuck noob Thank you mounted from here ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿En info? Sí, 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 en ping, en ping ¿Quién? Ok Nice, nice, nice Nice, nice Claro, dice ping Y yo buscando digo ¿Qué ping, loco? Bien, bien, bien Me podría haber hecho wallbang, eh Pero bueno Al final Fullplay Lo he hecho, la he hecho ping No, no, bro Deliré el juego Si eres trash Y sabes que eres trash ¿Eres basura o no? ¿Lo sabes o no? Se ha callado el otro La mudé Un amargo Va Un amargo Mucho escándalo Mucho loco Mucho loco Suelto Pero bueno Al final le hemos hecho bien En la rondita El pan y te yo Ay Fede, no quería entrar Por esa puerta Digo Voy a ponerme por aquí Con suerte No tiene mucha idea de esto Pero cierto Error grave mío Tengo que romper las cámaras básicas ¿Eh? ¿Qué pasa? Que como voy hablando con vosotros Como voy distraído Se me olvidó completamente ¿Eh? Se mete con los otros ¿No? No sé quién es el que se ha metido Con quién al principio No sé tal Pero bueno Ha dicho que es un Es un platino La verdad es que es un buen insulto Arre Nunca cambia No está en garage Me ha ido en second floor He dicho que no está en garage Que quizás en la segunda planta No sé Que siempre me gusta Para Al igual que yo he aprendido Dejamos Al igual que yo he aprendido Dejamos Yo he aprendido mucho Con los videojuegos Ya, ya, ya So control Ok Pues lo he dicho Yo también intento Ayudaros un poquito con eso ¿Vale? Que no es que mi inglés Sea una maravilla Siempre efecto Pero al menos entiendo La gran mayoría de cosas Que dice O Si La gran mayoría de cosas Que dice ¿Lugares? No La contraria Menos un mal Último segundo Y lo he dicho Siempre Lo que se dice hace mucho La verdad Primero lo digo en inglés Le digo la info a ellos Y luego lo traduzco ¿Vale? Por si queréis No sé Por si Queréis Empezar amigo Porque si por mí Se me voy otra vez Está igual que yo Tú Ahora sí que He metido aquí Esto Es que no me gusta mucho Porque tiene Vale Vamos a ver ¿Qué es lo que tenemos aquí? Trampas Ninguna Vale Vale No parece haber nada Vale No parece haber nada Vale Exactamente Igual que antes han hecho Vale Última revisión Y estamos No sé qué es lo que va a hacer Este Pero seguramente Va a perderse El max Aguantamos Aquí es fail ¿No? Wow ¿Le he fallado eso? ¿En serio? Vale Muerto Si salto Lo cargo ¿Verdad? Sí No Lo malo Ahí Tenía que Tenía que Tenía que sorprender Podría haber saltado Pero es que no quería perder La oportunidad De matar ahí Aunque Pensándolo fríamente No No Es inside Sorry No Es inside Sí Sorry No hay chenfo Ahí la ha visto La ha visto La otra Hostia Como está disparando One more No trap On your door Ok No trap Ha fallado todo Cabrón Porque No sé Por qué Ha hecho eso Personalmente No sé por qué Ha hecho eso Es decir Tiras una Se acorda Desde la izquierda De puta madre Es lo que hubiera hecho yo Tiras otra por la derecha Perfecto Es lo que hubiera hecho yo Ahora No puse por esa puerta Puse por la otra ¿Sabes? No sé No tiene lógica Vale ¿Qué defendemos nosotros? Vamos a quedarnos aquí Es que nunca sé Cómo defender esto Pero No es que No sepa Es que Me aburre Defender esta posición ¿Sabes? Me pillo un aroni Ah Qué vainas No tengo aquí Un castle Un castle Va El tema de rotaciones Y también viene muy bien Tengo alarmas Tengo los castles No sé Si me van a Ayudar demasiado Vale Voy a cerrar Espiral De primeras No sé si hay alguna trampilla Por aquí Si que hay La abro Y que se vayan a tomar Por saco los romers Vale Pues voy a cerrar Las típicas ventanas Ya tengo tres refuerzos En mi cabeza Es lo más importante Es empezar una ronda Consejo muy grande Si te pillas un personaje Que sepas Dónde vas a hacer Su habilidad Más que nada Porque si no Es perder el tiempo Al final Hacer las cosas con prisas Es muy malo Ah que estamos abajo Bueno Pues Personalmente Me gusta mucho Hacerlo En este lateral Para así estar cubierto Pensaba que íbamos arriba ¿Sabes? A ver A ver Pues me vino Aquí nada más Se hace al revés Esa nada más Para tener que hacerlo De hecho se hace en esta No sé por qué He hecho el refuerzo al revés Tío Ahora pongo yo ese allí Me tengo que ponerle En esta Hey guys Me for the hatch Please Trapiñita Bueno Hatch The hatch Buah Cagadón tío No puedo hacer mucho más Tío Llevo dos horas Abriendo Haciendo no sé qué No es que no va a hacer nada Vale Vale Bueno Ya me he perdido tiempo Abriendo una trampilla Perdón Una 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 Perfecto Ok tío Estamos muriendo todos Por picar absolutamente nada No puedo hacer mucho Tengo el sedax Hay edificios No puedo hacer mucho Aquí Podría tirarme por aquí Pero es un poco absurdo Creo que tenemos la trampilla abierta Por eso he rotado Vale Una 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 Tío No puedo hacer mucho Vale Vamos No Cc Prince No Time Bro Ya No No Seguramente Voy a plantar El pago aquí No puedo hacer mucho Tío Ya Igual No 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 Sabe qué pasa gente Si Qué pena Seguramente estoy al contado aquí No lo sé No he visto nada Si la Cabrera me hubiera apoyado un poco Hubiera mantenido esa posición ¿Qué ocurre? Que al estar yo solo ahí En un sitio Literalmente estaba encerrado Era absurdo Que me quedara ahí Pero muy absurdo Digo La mejor opción es literalmente Dejar eso Porque al final me van a dar la vuelta Van a coger el sedas Porque tenían todo eso para hacerlo Era surgarme, la verdad Vale, si me voy a quedar en punto Y de hecho me voy a quedar en punto, creo Es que voy a hacer lo mismo, tío Vamos a cerrar todo alrededor Qué pena Ahora me han dicho ese nota Y dicen, no hay tiempo Y digo, ya, ¿y qué hago, tío? ¿Y qué hago, sabes? ¿Qué hago? Si la cabrera llevaba dos horas dando vueltas para arriba Y tal, y sin hacer mucho, ahí la apunto Se ha tirado, es como, vale, tío Mira, que he dicho que tenía sedas y tal Pero es que no he tenido intención en ningún momento De venir a por él, ¿sabes? Vale Ahora sí, ¿verdad? Gracias Uy, hay un poquito de la Bueno Demasiado, eh Está abriendo demasiado Vale, si abre, perfecto Si me ha tiempo a mí hacer todo esto Voy a poner el castle aquí No sé qué ha dicho Que tu madre te quiere O algo así ha dicho Ahí, pero No, 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 no Está puesto No, no Es que la ha cagado entera, ¿no? O sea, es que han cerrado lo que no deberían cerrar Han abierto cosas que tal A menos lo que está abierto Sin más ¿Qué es esto, tío? Ya, aquí la está cagando Ya, ha dicho que quiere perder rápido Fast, fast loose No puedo poner obviamente esto aquí Nah, está No sé qué está haciendo la mente Está literalmente tirando la rama Vale, esto viene ya rápidamente Un poquito Está cerrado, ¿verdad? Sí No sé qué están haciendo con refuerzo y con todas las cosas Tengo todavía dos puertas Pero no es necesario ¿Eso es una zona? Sí Pero no se ha escuchado casi nada, ¿no? Ah, vale Está evitando que abran aquí No, vale No voy a engañaros No sé dónde poner este Seguramente Vale Ok No creo que la hayan abierto aquí, ¿verdad? Eso es para btear, ¿eh? Full bait Que encima me han abierto donde nadie lo debería Estoy con ti, Valkyrie, ¿homping? ¿Algo? He's low, he's low No, he sabido, tío ¿Alguna de la izquierda? Cuidado, Valkyrie Stop, ¿verdad? ¿Qué the fuck? ¿Te ha parado, tío? ¿Algo? Nah, esto es una basura de equipos, tío Se han pusido desde un lado Estos dos aquí Nah, tío Nah, totalmente useless, tío Totalmente useless Nah, han decidido ir a perder ya Nada, ahí está abajo con ellos Nah, no se va a estar haciendo, tío En fin Nah, voy a quitarme Kassel Por eso me voy a pillarme Dos personas a pasar por fuera ¿Alsón hallway? Ahí ya está Quédate quieto Nada Nah, estos van a perder, sin más Que no puedes reanimarlo ahí, tío Come on, Chanka Do something He's planting One planting, one cover No, no, he's griffing, he's griffing Oh, joder Revive He's planting underarm Tío, no te das cuenta Tiene cero masa cerebral ahí dentro Nah, está troleando, tío Por las caras, ¿no? Eso no es Eso no es No, voy a reportar notas Denunciar por griffing No dio ningún sentido, tío Entre ese y la valquiria Vaya putos Dos son normales, eh Qué barbaridad, tú Qué barbaridad Vale, vamos a ir abajo Igualmente Porque Ah, no, si podemos ir Es que Van y vamos ahí abajo Si vamos abajo, perfecto Me pillo yo un roamer, tío Una solís me viene bien Vale, ¿qué es lo que Estaban utilizando ellos? Es que ni idea arriba ahora La puta madre que los parió, tío Este va a hacer lo mismo Pues le pego un disparo, eh Me sudo los cojones Como veía que hace Bueno, voy a dejar que abra Luego le pego un tiro En los cojones Si hace falta, ¿vale? Me saco la polla Y le veo la cara Le digo eso Pa' tu puta madre Ay, bromita Que me caliento Es que me da un puto asco Esta gentuza de mierda, tío Son puto malos Griffean Y lo peor que mucho En este caso Estaba griffeando Pero no lo sabía ni él Que estaba griffeando, ¿sabes? Porque según él estaba Verá, es que capaz de abrirme Todo esto Puto normal de mierda Es que va a abrir todo El hijo de la grandisa Como lo haga Le pego un tiro Vale Te digo Como abra todo esto En vez de dejar un alien y disparo Abra todo No, lo mato Tío Uf Que ganas tengo De regarles los dientes, eh No, encima la Valkyria Es que es igual de mala, tío Valkyria es igual de mala, tío Vale Como no vamos a quedar todos dentro Según parece Es lo que va a ser Tío No ha cerrado a nadie, tío Come on, guys Un force Come on Hay dos refuerzos puestos De los cuales Los he puesto yo los dos, tío Joder, hermano No sé qué hacer, tío No sé qué hacer Vamos a meter aquí Kassel Vale, Maruras Raseando Están aquí Vuelvo atrás, amigo Vale Vamos a pelear el terreno aquí Es que mira cómo ha abierto El pedazo anormal Esto aquí Ay, que es que me ha abierto El hijo de la grandísima Puta, tío Qué puto anormal Abriendo todo Es que me voy a cagar En toda su estirpe, eh Qué bárbaro, tío Cura de izquierdo Tengo que comerme a de izquierda Ah, que no ha muerto O sea, no son comerme a de izquierda Vale Vale Chanka, vale Planté no otro ¿Son ping? Planté no ping Es que vaya puta normal Es que a quién coño se le ocurre hacer Digo, digo, mira Como se ponga a abrir todo eso Es que lo mato Lo mato pero por mis putos cojones Te lo juro, eh Sí, no, ya Eso se hace así No se puede hacer de otra manera Porque es que entonces Trolleas O sea, no que trollees Es que jodes a tu equipo Literalmente Ha hecho retociones Para el equipo contrario Sí, sí Ay, Dios mío Gente En fin, un placer Nos vemos Vaya puto asco Cuando toca a esta gente En el equipo Son puta basura Son escoria ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes